Chicote confirma la renovación de Pesadilla en la cocina y anuncia nuevo programa. Chicote habló sobre el futuro del programa en El Hormiguero comentó con Pablo Motos algunos de los momentos más tensos de la sexta temporada. Alberto Chicote volvió a El Hormiguero este lunes de nuevo, sumando con esta un total de 12 apariciones. El motivo de esta visita era para hacer un repaso de la nueva temporada de Pesadilla en la cocina junto a Pablo Motos, está funcionando muy bien en la noche del miércoles y ya tenemos nueva temporada confirmada, anunciaba el popular chef. Chicote aprovechó su visita para desvelar que se encuentra preparando otro programa que será capitaneado por el dada su experiencia como chef, en el que hablará de alimentación y se estudiarán los diferentes tipos de alimentos, además de Pesadilla en la cocina también estoy preparando ya un nuevo programa sobre alimentación, diferente a los especiales que ya he presentado. La existencia de dicho programa ya la conocíamos desde el pasado mes de abril. Una producción llevada a cabo por Cuarzo Producciones, que se emitirá en la sexta, y que promete ser un formato diferente a sus anteriores aventuras en la pequeña pantalla. No obstante, continuará profundizando en nuestra alimentación diaria como ya hiciera en el precio de los alimentos, mitos de los alimentos, dietas a examen o que comen nuestros hijos. Las peores pesadillas de Alberto Chicote en su programa. Una de las peores experiencias de su programa Pesadilla en la cocina se corresponden con su temporada actual, la sexta, en un restaurante llamado Generación del 27, cuando una de las camareras comenzó a lanzar sillas y romper los cristales de las neveras. Motos y Chicote visionaron juntos imágenes de este programa, sobre el que el chef no dudó en afirmar, las condiciones eran terribles. Casi poto y les importó un nuevo.